antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un vídeo más de su canal en la sección de pokemon go en esta ocasión les traigo el vídeo de los mejores lugares para jugar pokemon go siendo fly si eres fly son los mejores lugares en los que yo te recomiendo que vas a hacer muy muchísima experiencia vas a adquirir bastantes polvos puedes jugar eventos bastante genial en los lugares que vas a ver a continuación así como hacer raids sin el temor de que la gente no se meta a la raid porque pues no hay tanto apoyo así que en estos vídeos bueno en este vídeo te voy a explicar las zonas porque te la recomiendo y las ventajas de cada zona así que me di a la tarea de recaudar algunas coordenadas que me pasaron por ahí y bueno se las traigo en este vídeo el primer es central park este es el primer lugar las coordenadas recuerden se las voy a dejar en mi página de facebook o también en la descripción y si no las encuentran en la descripción se las dejo en mi página de facebook recuerda que si quieres ser fly en ios tengo dos métodos que están funcionando actualmente te los dejo aquí abajo en la descripción y bien bueno el primer lugar es central park porque lo recomiendo bueno pues a las porque paradas al no estar bastante pegadas pues vamos a hacer más kilómetros ir de una a otra más cuando hay evento se pone bastante genial nueva york hay bastantes gimnasios podemos hacer bastantes raids y también pues no vamos a perder el apoyo de la gente al hacer alguna raid el siguiente lugar que yo les recomiendo es taipei taiwán que es uno de mis lugares favoritos me encanta bastante taipei taiwán porque pues vamos a encontrarnos porque paradas también por montones vamos a encontrarnos lo que son gimnasios como puedes ver ya cargó nos vamos a encontrar bastantes porque paradas con bastante cercanía así que pues si no te vas a quedar sin objetos sin pokebolas y como puedes ver al fondo se ve bastante genial todo esto lleno de porque para se ve preciosa bastante lleno de porque paradas no tan pegaditas pero tampoco tan lejanas como en central park así que este lado te lo recomiendo para que vengas a hacer eventos puntos de experiencia polvos eclosionar huevos no tanto porque pues están bastante cerca las poca paradas tardarías más eclosionar huevos aquí a hacerlo en central park nueva york vamos con el otro lugar que es pier 39 uno de los lugares de excelencia que pues sabemos en este canal que siempre que subo un método fly siempre vamos a pier 39 pier 39 porque lo recomiendo porque pier 39 es la cuna de los fly no me vas a dejar mentir si tú eres fly has venido acá has jugado en pier 39 o te la pasas jugando acá pier 39 lo tiene todo pier 39 tiene el mar cercano tenemos pues una avenida bastante llena de poke paradas podemos hacer kilómetros con el compañero eclosionar huevos cuando hay eventos se pone bastante genial en pier 39 pier 39 pues va a haber muchísima gente jugando porque es un lugar donde todos los fly venimos a fuerzas a pier 39 incluso unos hasta ya nos hospedamos acá en pier 39 pues para estar jugando acá pero recuerda en pier 39 tu pokemon no va a aguantar en un gimnasio a menos de que lo estén protegiendo bastante mucho así que pier 39 te lo recomiendo para capturar diversos pokemon o poder encontrar shinies con más probabilidad al estar pues todo más cercano en las bahías de pier 39 y pues es un lugar que si no lo has visitado visítalo es un lugar genial por los fly es la cuna de los fly entonces ya tenemos pero 39 la siguiente pues tal vez la vas a conocer porque en sus épocas de apogeo zaragoza españa que es el siguiente destino al que nos dirigimos es un lugar que se caracteriza por tener poke paradas bastante cercanas si tú bien recuerdas y déjamelo saber aquí abajo en los comentarios zaragoza españa estaba repleto de poke paradas o sea estaba llenísimo de poke paradas anteriormente no sé por qué ni antic fue quitando poke paradas en zaragoza españa pero si tú lo bien lo recuerdas o te tocó jugar cuando estaba bien junto todo de poke paradas déjamelo saber aquí abajo en la descripción bueno pues aquí te va a convenir zaragoza porque puedes empezar a buscar algún shiny entre todos los pokemon que están acá y posiblemente si te va bien pues te vas a encontrar con un pokemon variocolor porque pues están bastante cercanos los pokemon que tenemos aquí mira no te mentí un pokemon variocolor aquí tenemos al porygon así que zaragoza españa es el lugar por excelencia por si quieres un shiny no digo que te va a salir un shiny pero pues tienes bastante probabilidad de encontrarte con un pokemon shiny como lo pudiste ver allí he capturado un pokemon shiny para que veas que no son mentira las cosas que te digo de por qué te recomiendo cada lugar por eso cada lugar se caracteriza por se caracteriza perdón por una cosa diferente que tiene o que no tiene entonces zaragoza españa te lo recomiendo siempre están activas las poke paradas siempre hay gente jugando aquí y te lo recomiendo bueno pues porque vas a tener más chance de shiny y apariciones con mucha más frecuencia solo en esta parte de aquí zaragoza españa es el lugar que te lo recomiendo bastante mucho la siguiente zona el siguiente destino es el parque del retiro en madrid vamos a ir acá así que saludos para los suscriptores de madrid vamos a ir para acá tienen bastantes zonas interesantes saltar una coordenada saltar ok bueno ya capturé un pokemon tengo un cold down de 51 minutos para esa zona esa zona bueno pues se caracteriza por ser una rotonda donde vamos a tener porque paradas bastante cercanas un poco de lejanía no tanto exageradamente así que si lo tuyo es hacer pues caramelos con tu compañero estar jugando farmeando pues te recomiendo pues esta zona de españa está bastante bien hay gimnasios cercanos en la noche pues los puedes tumbar en tu pokemon te va a dar tus 50 monedas bien merecidas y en días de comunidad se pone bastante genial en esta zona yo te la recomiendo por esos aspectos vamos a ir a la siguiente zona de parque ibirapuera brasil si lo mencioné bien si no corrigenme es parque ibirapuera brasil no sé si lo pronuncié bien o lo escribieron mal vamos a ir a este parque o esta zona saltar una coordenada ok muchas personas me han preguntado por qué si yo les recomiendo estas zonas no vengo ahí empiezo a girar porque paradas bueno es más que nada por el cool down pues si yo intento girar esta no voy a poder ya capturar el porygon y si yo hubiera girado una anteriormente no hubiera podido capturar el porygon shiny y bueno esta zona se va a caracterizar también tenemos un lago aquí cercano vas a poder encontrar pokemon tipo agua también lo que vamos a tener acá bastante gimnasio cercano vamos a tener también bastantes apariciones de pokemon que vamos a poder encontrar aquí en horas destacadas te lo recomiendo bastante este lugar no te vas a arrepentir en horas destacadas seguro que te llevas la versión shiny del pokemon que esté en hora destacada en esta zona aparte no es una zona tan gigantesca así que puedes caminar circularmente alrededor del lago en días de comunidad o en horas destacadas para ir paseándote bien por la zona peinas bien la zona en bastante buen tiempo y no es una zona exagerada donde te pierdes y ya no sabes a dónde más ir entonces esta parte de brasil yo te la recomiendo saludos para la gente de brasil y la gente que ya hemos mencionado coordenadas de otros países anteriores entonces pues este lugar es por excelencia es un lugar pequeño es un lugar que puedes peinar la zona bastante bien y bueno pues vas a poder encontrar bastantes pokemon en horas destacadas este lugar te lo recomiendo mucho viene mucha gente a jugar para acá vamos a ir al siguiente lugar parque de noreste wellington vamos a ir no recuerdo qué país es corríjanme aquí abajo díganme qué país es wellington a me parece que es nueva zelanda teletransportar ok ese lugar te lo recomiendo primero déjame asegurarme que si sea estos países de acá de áreas de europa se cerró la aplicación bueno vamos a iniciar nuevamente esos lugares de la zona de europa te los recomiendo por ejemplo un ejemplo haz de cuenta que mañana empieza un community day hoy ya estaría en ese país porque hoy ya es un día antes en ese tipo de países entonces puedes encontrar empezar en este tipo de lugares el community day y al siguiente día empezar nuevamente otro community day en tu zona así que pues vas a tener doble community day como puedes ver también tenemos aquí un parque bastante amplio que también puedes peinar la zona un poquito de más de tiempo pero nada del otro mundo es bastante pues no tan grande la zona pero si una zona que pues con total tranquilidad la vas a poder rastrear explorar bastante bien sin estarte preocupando de que ya te perdiste dónde ibas y no sabías en qué por qué por qué parada estabas o ese tipo de cosas entonces esta zona te lo recomiendo por eso también por la cercanía de gimnasios en días de comunidad ni se diga cómo se pone la zona y en horas destacadas también hay bastante gente y a cualquier hora del día te vas a encontrar gente jugando acá y si juegas en la noche aquí pues lo más seguro es que te encuentres con gente que es fly jugando en esta zona entonces esta zona de wellington yo te la recomiendo por esos aspectos mira vamos a minimizar acá y me parece que si es en este tipo si es en nueva zelanda wellington como te mencioné así que si tú quieres empezar un community day con un día de anticipación o tener un día de ventaja de capturar o buscar el shiny pues este esta coordenada te la recomiendo para que inicies tu día de la comunidad un día antes de que inicie en tu país si es que eres de latinoamérica norteamérica o este tipo de países vamos con la siguiente coordenada que no sé si me vean de nueva zelanda pero les mando un saludo a la gente de nueva zelanda también dubai beach vamos a ir a dubai vamos a saltar esta coordenada que para ser verdad esta coordenada de dubai no sé cuánta gente venga aquí a dubai a jugar pero te la recomiendo por esta parte que tiene aquí de porque paradas si el título que te gusta es ver así como se ve de exagerado como se ve de puerco así este tipo de cosas pues te recomiendo que vengas a esta parte de dubai bien esta parte de dubai te vas a llevar un buen sabor de boca como muchos dicen pues en dubai es la felicidad hay bastantes cosas buenas y bueno vamos a tener porque paradas por bastantes zonas así que bueno pues si quieres darte un paseo por dubai por esas zonas desérticas pues puedes venir a buscar acá las coordenadas venir a dubai 10 de comunidad ni se diga cómo se pone la zona o en horas destacadas no hay tanto apoyo como uno se imaginara en este tipo de zonas pero las porque paradas están bastante cercanas así que puede ser un lugar en que en días de comunidad te vas a quedar lleno de pokebolas no te vas a quedar sin pokebolas o sin objetos bastantes puntos de experiencia bastantes polvos bastantes caramelos muchísimo spawn de pokemon entonces esta zona es la que te recomiendo si lo que te interesa es eso a lo que se refiere ya casi por terminar en el número 9 nos encontramos con budapest hungría que es un lugar también que los fly les encanta o nos encanta venir a esta zona ahí tengo un cooldown de 115 minutos esta zona también te la recomiendo porque es una zona en que en días de comunidad vas a poder jugar bastante bien bastante tranquilo si te la quieres llevar relax con buenas capturas de pokemon pues te recomiendo budapest de hungría es una zona no tan grande que como mencioné anteriormente una de las zonas que puedes explorar puedes ir peinando la zona sin la preocupación como ya mencioné de estar preocupado de ah me falta ir acá acá así que puedes ir viendo este parquecito ir haciendo aquí puedes hacer misiones también bastante es un lugar relax es un lugar bastante bueno para jugar pero a la vez es un lugar relax un lugar donde hay mucha gente fly mucho apoyo entonces por eso te recomiendo esta zona de budapest de hungría y ya para finalizar el parque del estadio insular gran canaria que también pues tenemos otra zona de españa que aquí pues ahora sin la gente de españa pues tiene lugares bastante interesantes aquí perdónen si se escucha diferente el micrófono pero agite el teléfono para poder recuperar esta esta coordenada que borré por accidente entonces vamos a copiar la coordenada y vamos a ir a esta zona vamos a saltar a la coordenada y le damos saltar está bastante algo cercano un cooldown creo que no la copié bien vamos a saltar a esta coordenada vamos a copiarla que es un poquito medio difícil o no sé si me haya venido yo acá y estoy confundido saltar una coordenada ok ok ah no miren si la había puesto mala coordenada bueno pues ya nada más vamos a esperar que cargue un poquito el mapa y esta zona igual como ya mencioné si lo que te gusta a ti es ver el montón de poke paradas si eso te deleita la vista o te gustan avenidas llenas de poke paradas y gimnasios pues esta zona es una zona que para eso si te gusta como ya mencioné puedes venir puedes ir por toda la avenida jugando tranquilamente es una zona no tan relax una zona un poco frenética cuando hay días de comunidad hay bastante gente jugando también y aquí está esta parte que a mí me encanta cuando vengo acá que es esta avenida llena de poke paradas y gimnasios me gusta ir recorriéndola poco a poco de un lado para otro ir haciendo los polvos los caramelos con el compañero que va encontrando en caso de que quieras hacer caramelos y hacer más amistad con tu compañero o algunas misiones donde te lo pide o te requiere este tipo de cosas entonces esta zona te la recomiendo en cuanto a eso también en cuanto a lo que es gimnasios días de comunidad también es una buena zona que en decir verdad todas las zonas son buenas en días de comunidad pero siempre hay una zona favorita como ya mencioné en mi caso es pier 39 y taipei taiwán coméntame aquí abajo cuál es tu zona favorita para hacer días de comunidad si tienes alguna coordenada inusual que quieras que vayamos si quieres que vayamos a la a la poke parada de mia califa podemos ir ahí también les paso las coordenadas o si alguien las tiene déjenmelas aquí abajo para poder ir y ya estamos haciendo un video ahí si te gusta este contenido no olvides compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales recuerda si quieres el fly te dejo dos métodos funcionales aquí abajo en la descripción hasta aquí el video amigos recuerden las coordenadas las encuentran en mi página de facebook o en mi twitter así que nos vemos en el siguiente video amigos bye bye chau chau